¿Qué tiene que ver todos con educación? El primero es el tema de la reconstrucción de escuelas, cómo está dividido entre el gobierno federal, lo que estamos atendiendo nosotros, los avances para que los padres y madres de familia, que mañana llevan a sus hijos a la escuela, a pesar de las escuelas dañadas, cuál es la atención que tienen y cómo se va a ir atendiendo. El segundo tema tiene que ver con el programa de educación vinculado principalmente con preparatoria, con el Instituto de Educación Media Superior, que nos vamos a presentar a la directora, que es un honor tenerle a mi equipo, y el tema del Instituto de Educación Superior. Y el tercer tema tiene que ver con el programa de mantenimiento de escuelas, que también inicia a partir de la próxima semana. Este programa que habíamos anunciado, donde se van a dar recursos a los padres y madres de familia para la reconstrucción. Entonces le doy primero la palabra al secretario. Pues les vamos a dar el informe actualizado al día de hoy respecto a la reconstrucción de escuelas. El primero es describirles el total de la infraestructura educativa que tenemos en la ciudad, que es de 9.672 escuelas. De estas, 4.842 son escuelas públicas y el resto son escuelas privadas. Aquí está la restricción y el número de escuelas, dependiendo del nivel educativo. Adelante. De ese total, 1.980 planteles fueron afectados. De estos, 1.136 tuvieron daños menores, 47 daños moderados, 788 de daño moderado a severo y 9 por daño grave. Adelante. Bueno, aquí están, por delegación y por nivel educativo, se pueden ver algunas situaciones como esta Palafa, Gustavo Apareo, que son las que concentran la mayor cantidad de datos. Adelante. Aquí está la atención que se está dando y muchas de ellas ya se concluyó. Se interceptan, en algunos casos, atenciones tanto de INIFED, como de la Ciudad de México, o de la derecha. Miren, por ejemplo, tenemos aquí en la columna de la izquierda el responsable de atención los daños con la gestión de gestión urbana, en su momento que ahora dos de las direcciones generales pasaron a la Secretaría de Obras, seguimos con la atención y el seguimiento de estos trabajos. El INIFED federal, que es el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, el Instituto Local de Infraestructura Educativa, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, otros que atienden diferentes dependencias de la Ciudad de México, la comunidad, los padres de familias que se organizaron, que dieron algunos daños, y finalmente el sector privado. Como ven, en algunos casos se intercepta que tanto el INIFED como la Autoridad Educativa, o en el caso del INIFED, con la propia AGU, podían llegar a tener atenciones simultáneas. Eso es lo que se refiere a este cuadro. Adelante. Del total, tocaron 479 a la Ciudad de México de los 1980. De esas, hubieron 435 para la AGU y 44 para el Instituto Local de Infraestructura Educativa. De estas, pendientes solamente tiene 36 agencias de gestión urbana, que se estarán entregando, se estarán concluyendo en febrero de 2019, y el Instituto Local de Infraestructura trae 39 que se estarán concluyendo en julio, y otras que van hasta noviembre, porque son 5 escuelas que tienen que demolerse en el edificio y se tiene que hacer nuevo. Así es. Entonces, bueno, pues, en su momento vamos a intervenir y estamos dándoles atención. Adelante. Y ahora, este cuadro, lo que representa, lo que les estaba describiendo, es lo que denominamos la visión cuantitativa. Entre los compromisos que se han planteado en el nuevo gobierno es que todos los planteles educativos que están en la Ciudad de México tengan la revisión cuantitativa que consiste en llevar a cabo el levantamiento topográfico, la elaboración de actualización de planos, hacer análisis numéricos, es decir, correr los modelos de la estructura, ya con las fuerzas que están planteadas en el nuevo reglamento, el reglamento de 2017, se llevan a cabo pruebas de laboratorio, se hacen estudios de mecánica de suelos y se evite un reporte. Esto, al día de hoy, se han llevado a cabo 500 estudios de este tipo por el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, el Instituto para la Seguridad de la Construcción se ha llevado a cabo 450 y todavía hay 1.879 pendientes. Aquí es importante aclarar que todas tienen dictamen de revisión de la estructura, es decir, no hay ningún plantel que no haya sido revisado y que no haya tenido una constancia por parte de un derreo. Sin embargo, queremos hacer esta revisión mucho más a detalle que el reglamento de construcciones de la Ciudad de México plantea que podemos hacer. Vamos a establecer prioridades siguiendo criterios que nos va a definir el un asesor de seguridad estructural, pues lo que obviamente se hicieron los dictamenes de aquellas que presentaron daños, pero muchas otras que aunque no tengan daños, vamos a plantear estrategias sobre qué zonas, qué tipo de estructura y así vamos a ir liberando porque son todavía muchísimas dictámenes que requieren tiempo, dado que son análisis de la Ciudad de México, pues a grandes las cosas que es el fórum de reconstrucción de las ciudades. Buenos días a todos y a todas. Como dijo la doctora Shenmue, vamos a presentar algunos de los programas más importantes que vamos a tener en nuestro gobierno con respecto a la educación. El gobierno va a atender las entidades de educación básica, media superior y superior también. Estaremos dependientes de todo en una relación muy estrecha con todas las instituciones de la ciudad. Aquí, por ejemplo, en la educación básica tenemos algunas líneas de acción, todas en coordinación con la Autoridad Educativa Federal, es decir, de la Centro de Educación Pública. Queremos enfatizar en algunos de los problemas más delicados que existen en la educación básica y tienen que ver con lo que aquí planteamos, la mejora de la competencia comunicativa, aproximadamente 60% de niños y niñas de educación básica no tiene el manejo adecuado de su lenguaje. Entonces tenemos que fortalecer la enseñanza de la lengua y lo mismo con las matemáticas. También aproximadamente 60% de niños y niñas de la ciudad no tienen nivel adecuado para su edad de matemáticas. Además, la doctora Sheinbaum ha aprobado un apoyo a las escuelas directo que se llama Mejor Escuela y que va a realizarse a través de las asociaciones de padres de familia, de las asociaciones de padres de familia de cada escuela. Aquí tengo los datos, me parece que ya se aumentaron en cierta medida, pero aproximadamente cada escuela tendrá de acuerdo a su número de matrícula entre 50 o hasta 300 mil pesos dependiendo la matrícula. Es muy claro que este monto lo van a manejar los padres de familia y es para corregir algún daño menor. Evidentemente ya vieron que se va a hacer un programa importante de reconstrucción, pero en este caso es para cosas pequeñas que puedan hacer los propios padres de familia. Ellos se reunirán en asambleas y decidirán cómo utilizar los recursos que les ha asignado el gobierno. Miren, en la Ciudad de México hay una oferta importante de bachillerato. En particular, la Secretaría que voy a encabezar, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, le corresponde atender a 22 planteles del IEMS, que son los que se vean en el gobierno de Andrés Manuel con su abogado, cuando él fue jefe de gobierno, y que vamos a además aumentar en dos, este año vamos a tener dos planteles del IEMS, de Educación Medial Superior, y además hay una oferta de esta propia Secretaría en diferentes programas, que por un número que él señala, de más o menos 3.671 estudiantes, que están en diversas sedes y modalidades. Habrá que revisar todo este bachillerato. En el caso del Instituto de Educación Medial Superior, les decía, vamos a hacer esos dos planteles, el de uno que está en la… vamos a poner en un edificio que ya está en el Deportivo Hermanos Galeana, y otro en una construcción que vamos a reformar para hacer un plantel con todas las necesidades que debe tener, con todas las necesidades que debe tener un plantel en Medial Superior, en Iztapalapa. En el caso de Galeana, vamos a iniciar actividades en febrero, todavía, porque el ciclo escolar empezará en agosto, pero en este caso empezaremos en febrero con cursos de regularización y con cursos también para preparación para el examen de educación superior de las instituciones de la ciudad. Es muy importante decir que hay un gran abandono en este nivel de estudios, que tampoco estos jóvenes ni los de los demás bachilleratos de la ciudad tienen el nivel adecuado ni para ocupar en general un trabajo, ni tampoco para pasar a educación superior. De manera que la doctora Sheva, junto con el Secretario de Educación, ha realizado un acuerdo para hacer una revisión muy importante sobre este nivel de estudios, particularmente en Medial Superior. Se piensa que se requiere una reforma importante, porque además muchos jóvenes que están en este nivel no están en el tipo de estudios que ellos quieren tener. Entonces, se hará un trabajo en conjunto con la Secretaría de Educación Pública. Con respecto al IEMS, a las 22 escuelas que nos toca atender directamente, tenemos el... ¿Esta es la firma de acción? Son algunas de las más importantes. Vamos a revisar y actualizar el modelo educativo. Tendremos un programa permanente de formación docente. Realizaremos un seguimiento de las trayectorias académicas de los estudiantes. Estos programas no se hacen y son indispensables en una institución de educación. Vamos a hacer también un programa de atención al rezago y abandono escolar. El IEMS tiene uno de los rezagos más notorios en la ciudad. Vamos a revisar cuáles son las asignaturas de alto índice de la aprobación para atenderlas de manera particular. Estamos trabajando en la creación de opciones técnicas. Hoy no existen en el IEMS opciones técnicas. Estamos trabajando con instituciones como el CITESTA, UNAM, Instituto Politécnico Nacional para que nos asesoren en la elaboración de esas opciones técnicas. Tenemos que también aumentar las actividades culturales y deportivas y hacer una importante mejora de la infraestructura porque hemos visitado varios planteles y encontramos una deficiente infraestructura. Hay gente que no tiene biblioteca, por decir algo, los laboratorios están abandonados. Tenemos que hacer un gran trabajo y la doctora Sheba nos ha subido y nos ha dado también el apoyo para hacerlo así. Por otro lado, respecto a Educación Superior, vamos a anunciar en febrero aproximadamente la creación, va a ser un decreto de creación del Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos. Se va a iniciar con dos unidades, en la Gustavo Madero, donde ya hay una construcción, también en Coyoacán, que son construcciones particularmente la de Coyoacán, que no tienen las condiciones suficientes y necesarias para una institución de educación superior, pero las estamos revisando, las revisaremos. La de Gustavo Madero está bastante bien. Además, incorporaremos tres nuevas unidades en el transcurso de algunos años. Ahora empezamos con dos y vamos a ir aumentando paulatinamente hasta tener al menos cinco. En el caso del bachillerato, dije que este año tendremos dos nuevos bachilleratos, pero la doctora Cielo se comprometió a hacer cinco también al menos. La oferta inicial que existe en esta institución de Educación Superior Rosario Castellanos, tenemos actualmente, vamos a poner ahí, este técnico superior universitario, administración, mercadotecnia, tecnologías computacionales y mecatrónica e industrial. Tenemos estas licenciaturas que vamos también a revisar, hay que revisar todo. Estas licenciaturas ya están. Son licenciaturas que fueron elaboradas por un equipo de la UNAM, que está actualmente trabajando con nosotros. Y son estas de ciencias ambientales para zonas urbanas, ciencia de datos para negocios, derecho y seguridad ciudadana, desarrollo comunitario en zonas metropolitanas, contaduría y finanzas. Además, tenemos varias licenciaturas a distancia, mercadotecnia y ventas, tecnologías de información y comunicación y administración y comercio. Estamos preparando ya seguridad alimentaria y riesgos para la salud, planeación y gestión urbana, innovación educativa y robótica pedagógica. Otro punto que nos ha encargado la doctora Chienba es el atender el rezago educativo de la ciudad. Aproximadamente un millón y medio de personas que viven en esta ciudad no han terminado estudios de primaria, de secundaria o de bachillerato. Y nuestro objetivo es que la mayor parte de personas que quieran terminar estos niveles de estudio tengan la oportunidad de hacerlo. También aquí vamos a colaborar con la Secretaría de Educación Pública y con las instituciones de educación e investigación de la ciudad para lograr que las personas que se quedaron truncas en sus estudios de diferente tipo, incluido licenciatura, puedan hacerlo. Particularmente para atender este problema, no solo aquí, pero de una manera importante, vamos a tener en los 300 pilares que ustedes ya conocen, los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes. Vamos a tener en cada uno de ellos una ciberescuela. Esta ciberescuela encontrará con tutores, con personas que van a ser seleccionadas para que puedan atender en cada ciberescuela a las personas que quieran terminar los estudios de diferente nivel. Y me parece que es un gran programa porque las pilares, por lo tanto las ciberescuelas, estarán en las zonas que hemos detectado ya de mayor rezago social, de mayor rezago educativo. Y creo que esto puede ser un gran impulso para que la mayoría de la gente de las ciudades es el compromiso de este gobierno, de esta secretaría que me toca encabezar, que demos la oportunidad a las personas de que sigan estudiando a lo largo de la vida. Tenemos clarísimo, también vamos a organizar en todos los planteles que tenemos cursos de actualización para que haya siempre una educación continua y la gente que quiera seguir estudiando y las obligaciones de estimular a que esto ocurra, pueda tener oportunidad de realizar estudios en todos estos niveles. Vamos, por supuesto, a incluir posgrado en su momento para que la ciudad sea una ciudad con una mucho mejor educación. Muchas gracias. La trayectoria de 16 años, más la trayectoria personal y psicóloga. Creo que el trabajo que ella ha hecho es muy importante sacar adelante, tener esa preparatoria, ejemplo para las preparatorias públicas de la ciudad del país, la preparatoria 6, pero no es la única. Y además, haber dirigido las nueve planteles de Roma, tener algún ritmo muy importante para poder dirigir el 10, esos 22 planteles que ella ya está trabajando, tiene clara la revisión de los planteles de estudio, la revisión de la infraestructura, y en poco tiempo podremos informarles cómo van a quedar para que se garantice que la mayoría de estos jóvenes en estos planteles que tienen un nivel de abandono muy alto, un nivel de rezado muy alto también, tengan un nivel competitivo con los otros machilleratos de la Ciudad de México. Gracias. Nos interesa resaltar lo siguiente. En primer lugar, es un programa, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, estamos colaborando con el Gobierno Federal, con la Secretaría de Educación Pública, en varios sentidos, junto con la Secretaría de Obras, en que todas las escuelas públicas de la Ciudad de México estén en las mejores condiciones. Lo primero es que las escuelas dañadas durante el sismo el 19 de septiembre del 17, durante este año, puedan realmente arreglarse. Durante prácticamente año y medio, desde el sismo hasta la fecha, se han atendido algunas, pero en muchas otras no ha habido la celeridad que se requiere para que estén en las mejores condiciones. Entonces, hay una división del trabajo entre el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México para que durante este año se atiendan absolutamente todos. La ciudad, en su presupuesto, tiene 500 millones de pesos para el arreglo de las escuelas dañadas por el sismo de 19 de septiembre del 17. Eso es lo primero. Lo segundo es que inicia a partir de la próxima semana el programa Mejor Escuela. El programa Mejor Escuela tiene el objetivo de trabajar junto con padres y madres de familia. Se van a otorgar recursos a todos los padres y madres de familia en las asambleas para la reparación menor de las escuelas, esto ya lo habíamos venido anunciando, y se va a trabajar con ellos en comités de padres y madres de familia para mantenimiento menor, que si hay impermeabilización, que se lo van a estar dañando, etc. Es un programa que tiene cerca de 300 millones de pesos cada año, y se van a atender todas las escuelas cada año, y la fórmula es establecida a partir del número de estudiantes y el número de salones que tiene cada uno de los planteles educativos. Se atenderá en combinación con el Fideicomiso de Educación Garantizada y el área de Participación Ciudadana en Desarrollo Social. Ese es el segundo programa, que a partir de la próxima semana ya empiezan a acercarse a los padres y madres de familia, y hay acuerdo con la Secretaría de Educación Pública. El tercero tiene que ver con el fortalecimiento del Instituto de Educación Media Superior. ¿Qué significa esto? Los niveles de excepción escolar en el bien de la Ciudad de México en algunos planteles llegan al 60%. Y esto no puede ocurrir, es una educación pública y tenemos que fortalecer la preparatoria de la Ciudad de México. Para ello, lo primero que hicimos fue poner a una persona capacitada, con experiencia y mucha formación en esto. Ella fue directora de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional. Tiene mucha experiencia y atención a los jóvenes, además de haber sido directora de la preparatoria de seis. Y ya está trabajando para el fortalecimiento de los 22 planteles del 10. Y en segundo lugar es el crecimiento a cinco planteles más. Este año hay un plantel en Gustavo Madero, que ya está construido y que se va a incorporar a LEMS. Como saben, el ciclo escolar inicia en agosto, pero durante este tiempo se va a aprovechar para ir a dar algunas actualizaciones de educación a distancia, de tal manera que no se va a hacer un plantel y se va a construir durante este año el plantel, un nuevo plantel en Gustavo Madero de la Constitución de 1917. Y el próximo año, ya en 2020, se va a reconstruir tres preparatorias más. Y al mismo tiempo se trabaja con la Secretaría de Educación Pública, con el área de Educación Media Superior, en la idea de ir fortaleciendo un nuevo modelo de bachillerato para la suma metropolitana en Bahía. Y la tercera es el fortalecimiento de la educación superior en la Ciudad de México. Para ese fortalecimiento se van a construir 10 escuelas universitarias del Instituto Benito Juárez, del Gobierno Federal, con quien estamos colaborando y va a ser a lo largo de este año. Son 10 escuelas universitarias, problemas con la carrera, en distintas alcaldías de la Ciudad de México. Y nosotros, además del fortalecimiento de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a partir de marzo se crea el Instituto de Educación Superior de Castellanos, que en la actualidad ya tiene, el Gobierno de la Ciudad ya tiene dos escuelas universitarias que están también medio abandonadas, una en Coyoacal y otra en Gustavo Padero. Estas escuelas, dos escuelas universitarias se van a incorporar al Instituto de Educación Superior de Ciudad de Castellanos, de tal manera que en agosto del próximo año, cuando inicie ya el nuevo ciclo escolar, este ya sea ya parte de este Instituto de Educación Superior y se ampliará a los planteles de Educación Superior con las carreras que planteó la doctora Rosa Blancos. Así que como ven, es un programa ambicioso que lo que buscas es aprender desde la educación inicial, con el programa que ya anunciamos, hasta la educación superior. Este es el anuncio de la vida. Y vamos a darles una ronda de preguntas y respuestas. Iniciamos con David Santiago de Radio Recu. ¿Qué tal?